Se hará entrega de los despachos a los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas. Asciende al grado de Brigadier General, Mario Miguel Callejo. Asciende al grado de Vicealmirante, Gastón Fernando Erice. Asciende al grado de Teniente General, César Milani. Asciende al grado de General de División, Luis María Carena. Te pedimos que bendigas a los señores generales, almirantes y brigadieres que hoy ascienden. Bendice también sus sables y espadas, signo de la autoridad, que asumen como compromiso y servicio al bien común de nuestra patria. Que siempre recuerden que su vocación es el trabajo abnegado por la defensa en el marco de la Constitución y las leyes. Señoras y señores, de esta manera se da por finalizada la ceremonia de ascensos de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas. En este momento la señora Presidenta procederá a retirarse de este salón blanco de la Casa de Gobierno. Muy amable, gracias a todos. Que tengan muy buenas tardes.